La lujuria La lujuria tiene este mundo azotado. El vínculo que tiene el ser con su cuerpo y con su previo nacimiento y sus actuaciones en la vida previa es muy importante. Muchísimas cosas se manifiestan en lo que los biólogos llaman a nivel de las células, a nivel de las hormonas, a nivel de DNA, el desarrollo químico, los balances químicos dentro del cuerpo. Eso crea que muchas personas, cuando ellos nacen, ya tienen ciertos karmas difíciles. Y uno de ellos, karmas, es que en ellos, en el vientre, no se ha formado en forma concreta una identidad sexual. ¿Cuál es la causa exacta de ello? Pues es difícil de decir, porque el karma individual de cada persona es inescrutinable. A través de la astrología se puede tener ideas de lo que pasó en la vida pasada, etc. Pero la mezcla total de las acciones y reacciones son muy diversificadas y prácticamente imposibles de discernir. Por el otro lado, uno tiene que vivir con su karma, significa uno tiene que hacer lo mejor de una mala ganga, de haber nacido en este mundo material. En todas maneras, un cuerpo humano es una gran bendición. Por ejemplo, muchas personas, a pesar que tienen sus cuerpos aparentemente enteritos, enteritos, ellos son impotentes, no son capaces de procrear. Eso también nace en el mismo tipo de desbalance hormonal en el karma individual de las personas. Y hoy en día, esa problemática está en un increíble aumento. La cantidad de esterilidad que hay en el mundo también viene por el mundo de la contaminación con los químicos, las alteraciones de la conciencia con las drogas. Hay muchos elementos, pero el efecto es percibible. Esterilidad, incapacidad de procrear. Hoy en día, en el mundo, la búsqueda de adoptación de niños es tan grande que inclusive hay mercados negros donde se pagan gigantes sumas para obtener un niño adoptado. Hay más solicitud de niños para adoptarlas que niños que se ofrecen a adopción. Y aún así, algunas pícaros llamen el mundo de la superpopulación. Sobrepopulación. Dios ha creado el mundo con suficiente comida para todos, pero nosotros estamos haciendo mucho estrago, mucho daño con nuestro físico, con nuestra conciencia, con nuestra moral. Nosotros mismos somos los creadores de esa circunstancia. Hombre es el forjador de su propia fortuna. Ahora, en relación con el homosexualismo, obviamente también hay muchas historias y muchos caminos que allá influyen. Pero uno de ellos es esta falta de poder obtener en el mismo vientre una identidad sexual concreta. Hasta tal punto que la cifra que yo escuché son 2% en el mundo, ni siquiera ellos nacen con órganos genitales bien formados. Están en un estado de falta de definición. En la India también existe esto. Ese es un fenómeno mundial que existe y las consecuencias naturalmente son muy complicadas. De punto de vista de la filosofía Vaisnava tenemos una forma muy positiva de comprender todo. Nosotros sabemos que la identidad sexual o sea masculina o femenina en ambos casos es una formación de los deseos carnales